Música Hey que paso youtubers como andan? Y bueno pues en este tutorial lo que les voy a mostrar Es a como invertir un video Tal y como lo vieron en mi intro Se puede invertir tanto el video como el audio Y de hecho lo vamos a hacer super rápido y sencillo Es tan solo una pequeña modificación Y esto lo haremos en Vegas Pro Y una vez estando en Vegas Pro Vamos a tener que importar El video al cual queremos agregarle el efecto de invertir En pocas palabras queremos que se reproduzca de reversa Porque es lo que queremos lograr En este caso voy a volver a hacer el ejemplo con mi intro Lo voy a reproducir para que vean como inicia normalmente Y una vez que agregamos el efecto Como es que se va a reproducir ahora Para aplicarle el efecto únicamente hay que darle clic derecho Y en invertir y listo Ya está invertido el video Lo mismo con el audio Podemos darle clic derecho y en invertir Y ambos están invertidos Vamos a ver como quedan Si se dan cuenta Ahora inicia el intro donde acababa Y de manera reversa Así Y listo Así es como le podemos aplicar este efecto Es demasiado sencillo Sin embargo Aquí lo difícil sería aplicarle el efecto al que queremos lograr ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno Si tú quieres lograr un efecto que se vea real Por ejemplo Que tu video fuera como si se tratase de una regresión de una película DVD o Blu-ray Cuando nosotros estamos reproduciendo esta película En nuestro reproductor de DVD o Blu-ray Cuando nosotros le regresamos Pues se ve de una manera más rápida Más este Pues si porque le estamos regresando Y tiene que correr más rápido Para llegar al destino en donde queremos volver a ver la película Entonces para lograr este efecto Pues tenemos que añadir por ejemplo A mi se me ocurre añadir un simulador de TV Un aspecto de TV más o menos por aquí Y además de eso Que el intro corra más rápido en este caso ¿Y cómo lo hacemos para que corra más rápido? Pues bueno Le tenemos que situar el puntero Aquí al final del video Y después dejamos presionada la tecla Control del teclado Cuando yo presione la tecla Control Me va a aparecer una opción de comprimir tiempo Mientras yo mantengo mi tecla Control presionado Yo voy a utilizar el mouse Para hacer más chico mi video Y va a correr más rápido Aquí Más o menos como por aquí Lo mismo con el audio Control Comprimir tiempo Y lo voy a dejar como por aquí Va a correr más rápido Vean Vamos a quitarlo un poquito para que se alcance a apreciar Más bien en automático Aquí Se dan cuenta que corre más rápido el video Y puedo hacerlo aún más Entre más chico yo haga mi campo de video y de audio Más rápido va a correr el video Vean Se ha invertido Y podemos lograr ese efecto como si se tratase de una regresión de una película DVD Entonces esto es lo bueno de esta función de invertir Porque podemos lograr muchos efectos más Tal y como el que les acabo de mostrar Y entre muchos otros Y bueno eso sería todo Espero que les haya gustado Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar aquí en los comentarios de YouTube En mi página de Facebook Y yo les contestaré Hasta el próximo tutorial